En este momento lo más hermoso es oír la expresión, la expresión del mar, la expresión de la vida y claro la expresión de oír al maestro con Miguel para una conferencia aquí en Rosarito. Es hermoso aquí estar de regreso. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes este día. Este día para mí es un día muy, muy especial. Y es muy especial por muchas razones. Una, porque estoy en mi tierra. Porque esta es mi tierra, aquí es donde crecí. Y en segundo, porque esta es la última conferencia que doy en español. El momento de retirarme ya llegó. En una semana va a ser mi última conferencia en inglés y va a ser en la Florida. Pero no podía retirarme sin regresar a la tierra que me vio crecer. Pues afortunadamente o afortunadamente no nací en esta tierra, pero estuve muy arraigado todo el tiempo que crecí aquí. Crecí en ese Tijuana que tenía únicamente 70 mil habitantes en ese tiempo. Era pequeño. Sin embargo, era muy conocido mundialmente. No es el Tijuana de hoy donde viven varios millones de gente. Ese Tijuana es el que aún vive en mis recuerdos. Ese Tijuana donde, a pesar de todos los juicios que había en el país, era un lugar seguro para vivir. Aún sigo añorando ese Tijuana que aún vive en mi pensamiento. Sin embargo, todo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Yo he cambiado. Por lo tanto, sigo amando a este Tijuana nuevo. Donde viven millones de gente todavía. Donde, según la publicidad en el mundo, dicen que es la ciudad más violenta del mundo. Donde, sin embargo, mi corazón aún está aquí en Tijuana. Aquí es donde me estoy retirando. Tengo muchos, muchos recuerdos. Toda una vida de recuerdos. Un sueño muy bello. 55 años hasta ahorita. Un sueño donde todo se convirtió en realidad. Donde todo salió tal y como debería haber sido. Un sueño muy, muy hermoso. Y este es el punto donde mi sueño está cambiando nuevamente. La última vez que doy una plática en español. Y es aquí, en mi querida tierra. En Tijuana, Rosarito, Tecate, Baja California. Mi corazón siempre ha estado aquí con todos ustedes. Bueno, dejando la añoranza a un lado. Y no es de que viva de la añoranza, sino que simplemente cada vez que vengo, tengo esos recuerdos que son muy, muy, muy bellos. Tardé muchos, muchos años para reaprender a vivir en el presente. Y no es de que viva de la mañana. A vivir hoy. Porque el presente es lo único que es real. Ni el futuro, ni el pasado, ni el pasado son reales. Únicamente hoy es real. Este momento. Y este, aunque sea un momento, créanlo o no, es eterno. Nunca termina. Siempre es hoy. Siempre es ahorita. Algo muy importante que aprendí desde muy pequeño. Es de que el presente continúa conmigo o sin mí. Igualmente continúa contigo o sin ti. Siempre existe el presente. Siempre. Existió antes de que la humanidad existiera. Y va a seguir existiendo después de que la humanidad perezca. Existió antes de que nuestro bello planeta existiera. Y va a existir mucho antes, mucho después de que nuestro planeta deje de existir. Lo único que tenemos es el presente. Hoy mismo. No hay más. Y empecé a hablar de la añoranza de mi pasado. Únicamente como un ejemplo a todos ustedes. Porque casi estoy seguro que todos ustedes tienen añoranza por su pasado. Por esos tiempos que ya se fueron y nunca van a regresar. Pero viviendo en la añoranza, estamos perdiendo este momento. El presente. Muchas veces queremos avanzar hacia el futuro y proyectarnos hacia el futuro. Sin embargo, ese futuro no existe. ¿Por qué? Porque mañana va a ser hoy. Nunca va a haber un mañana. El darse cuenta de lo que estoy compartiendo en este momento con ustedes es un paso enorme en tu propia evolución. El darte cuenta que estás viviendo únicamente este momento. Es un paso enorme. El pasado realmente no importa. Aunque querramos hacer lo que importe. Aunque justifique en nuestra mente nuestro presente. Sin embargo, como pueden darse cuenta en este momento, no hay nada en tu pasado que realmente justifique tu presente. Es una secuencia de eventos que están sucediendo a cada momento en tu vida. Y es exactamente eso la vida. Una sucesión de eventos que están sucediendo todo el tiempo. Podríamos creerlo o no creerlo. Sin embargo, es lo que es. Hubo un momento en nuestro momento en nuestra vida. Un momento antes de que aprendiéramos a hablar. En que todos nosotros fuimos auténticos. No pretendíamos ser lo que no somos. Éramos completamente libres. Antes. Antes de aprender. Mucho antes.